Bienvenidos y gracias por elegir a ClipXtreme. El día de hoy les estaremos demostrando el nuevo cargador portátil KVH110 que tiene una capacidad de 2200 mAh. El cargador está disponible en color negro y puede cargar su dispositivo móvil completamente cada vez. Para cargar el cargador portátil utilice el cable USB que viene incluido dentro de la caja. Primero conectamos el extremo del micro USB en el puerto de entrada del KVH110. El otro extremo lo conectamos a un cargador USB o a un puerto en la PC. Este modelo tiene cuatro indicadores LD de carga. Cada luz de LD simboliza 25% de carga cuando la luz está sólida. Es decir, cuando las cuatro LEDs estén sólidas, esto indica que el cargador portátil está completamente cargado. Para cargar su dispositivo móvil, conecte el extremo USB al puerto correspondiente en el cargador portátil. Conecte el extremo micro USB a su dispositivo móvil. El uso de este cargador no es recomendado para cargar tabletas o iPads. Para más información acerca de este cargador portátil, por favor visite nuestro sitio de internet en www.clipextreme.com.